Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer una vez más la visita en nuestra localidad del delegado provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, Francisco Pérez, que en esta ocasión se desplaza, como en otras muchas, a acompañar a Protección Civil de Valdepeñas, que en esta ocasión acoge un curso de formación no solo para Valdepeñas, sino para otras agrupaciones relacionadas con el uso de los desfibriladores. Todos tienen, los asistentes tienen su carné, pero es importante que se vayan reciclando, que vayan continuando con la formación que tan importante es. Yo quiero destacar la apuesta que hace la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por la formación, por el reciclaje, por ir teniendo mayores conocimientos. Creo que eso es algo muy importante y en esa línea, la línea de la formación debemos seguir. Y quiero aprovechar también la ocasión, lógicamente, en el nombre de Javier, el responsable de la agrupación local de Valdepeñas, agradecer en nombre de la Corporación Municipal el trabajo que vienen realizando en la localidad. Están siempre dispuestos, da igual el día de la semana, da igual la hora del día, siempre están dispuestos y además siempre con la mejor de las sonrisas. Y bueno, para muestra un botón, el trabajo que han realizado durante los meses de confinamiento, que han estado disponibles para ayudar con las compras a aquellas personas que no podían salir de sus casas, para el reparto de mascarillas, en definitiva para la limpieza, para el apoyo en las calles, para todo lo que se les ha requerido, siempre han estado. Yo quiero agradecer ese trabajo que hacen porque no olvidemos que son voluntarios y que el tiempo que le dedican a la ciudad de Valdepeñas o a otras localidades donde requieren su apoyo es tiempo que restan de sus familias y de su tiempo personal. Por lo tanto, muchísimas gracias, Javier, por ese trabajo que hacéis en beneficio de nuestros vecinos y vecinas, en definitiva en beneficio de la ciudad de Valdepeñas. Y le cedo ya la palabra. Muy bien, pues nada, respecto al curso que se va a realizar, es un curso de reciclaje de Sobretar Vidal Pásico y DESA. Es un curso que, como bien ha dicho Vanessa, es un curso de reciclaje. Para los voluntarios de nuevo de incorporación se hace el curso extensivo y para el reciclaje es un curso más abreviado, es un curso obligatorio cada dos años. Y la verdad que viene por retraso por el tema de la pandemia y demás, porque es lógico, hay que acomodar también las plazas por las instalaciones y por las medidas de seguridad COVID las que se exigen. Y la verdad que vienen de un hospital de siete agrupaciones diferentes, en caso de una de las dos víctimas de aquí de la agrupación nuestra de Valdepeñas. Y la verdad que son cursos titulados, obligatorios para el uso del desfibrilador, independientemente de que en cada ambulancia como en varios vehículos de la agrupación nuestra llevamos desfibriladores, pero como extensiblemente se están haciendo, también se están aportando desfibriladores, tanto en centros comerciales, en centros públicos y demás, pues cualquier persona titulada y formada se puede utilizar cualquier tipo de desfibrilador, no solo estando en servicio de emprendimiento civil, sino también en su vida particular y diaria que está autorizado para poder utilizar este tipo de material. Y la verdad que para nosotros es un orgullo también que se utilicen las instalaciones nuestras para hacer este curso de formación, que también puede traer la escuela, la escuela regional, traerla en parte a aquí a Valdepeñas para hacer estos cursos de formación y otros, y agradecer como no a la dirección general que se tengan hacer estos cursos aquí a Valdepeñas, que la verdad que también potencian el trabajo que día a día hacen voluntarios de los que nos hicimos. Muy bien, pues buenos días y en primer lugar, como no puede ser de otra forma, agradecer al Ayuntamiento de Valdepeñas y a su agrupación de voluntarios la cesión de instalaciones para este curso que organizamos desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Saludar y agradecer también a la Teniente Alcalde que nos acompaña en este curso que vamos a impartir al presidente de la agrupación y bueno, pues poner de manifiesto como siempre hago y no puede ser de otra forma que además de estar muy a gusto en esta ciudad, entrañable y acogedora, pues esta agrupación es un poco emblemática en la provincia, es verdad que es de las mejores agrupaciones que tenemos en la provincia. Hay que agradecérselo al Ayuntamiento y hay que agradecérselo obviamente a los voluntarios que son los verdaderos protagonistas de todo esto que tenemos montado en esta provincia, en esta región. Fijaros que esta es una de las agrupaciones, una de las 45 como encontramos en la provincia con más de 800 voluntarios, que forman parte a su vez de los casi 4.000 voluntarios, esa legión de héroes, porque yo creo que no tienen otra palabra y sobre todo en los tiempos que hemos atravesado y que tenemos, insisto, en esta región. Bien, pues este es un curso, como ha puesto en manifiesto tanto la teniente alcalde como el jefe de la agrupación, el curso de reciclaje de desfibrilador. No es el momento de poner en valor la importancia que tiene saber utilizar ese aparato que está demostrado que ha salvado ya muchas vidas, pero este es un curso más, uno más de los muchos que desde la consejería, insisto, estamos organizando en el año 2020, en este maldito año. Tenemos programados, teníamos, y vamos a ver si somos capaces de hacerlo, programados un total de 41 cursos, con los que van a pasar más de 1.300 voluntarios. ¿Por qué? Pues porque entendemos que la formación es un elemento imprescindible, no solo conveniente, sino necesario en este caso. No nos olvidemos que, como ya se ha puesto en manifiesto, son voluntarios, son voluntarios que basan su trabajo en el altruismo, en la solidaridad, no son profesionales. Pero si queremos que trabajen al lado de los profesionales, como lo hacen, de una forma profesional, la única y mejor manera es tenerlos formados de forma continua. Y ese es el empeño que este Gobierno tiene, que venimos haciendo, vamos a seguir esa labor. Y junto a esto, pues, también intentamos ayudar, poniendo a su disposición todos aquellos elementos materiales que son necesarios para el día a día de esa labor, insisto, tan necesaria. Fijaros que en estos últimos cinco años, desde el Gobierno, en material para las ocupaciones de voluntarios, este Gobierno ha invertido más de 1.300.000 euros. Entonces, bueno, pues, insisto, aparte de poner en valor eso, yo he querido, lo tengo por costumbre, porque me parece bueno, y así lo hago, asistir a saludar, básicamente a saludar a estos voluntarios, a esta gente que un día más, un sábado por la mañana, en el que más y el que menos, pues, estamos dedicados al ocio, vienen aquí, se forman, y hay que agradecérselo, hay que agradecérselo, porque al final, como decía la Teniente Alcalde, la labor que ellos hacen redunda en que la ciudadanía se sienta más segura, se sienta más libre. Al final, estamos todos colaborando, y es una forma fundamental y primordial, en conseguir una sociedad más libre, más justa, más segura, en definitiva. No quiero olvidarme tampoco de agradecer la labor que ellos, y esos casi 4.000 voluntarios que tenemos, insisto, en esta región, han realizado en estos dos meses, tres ya casi de confinamiento, poniendo en riesgo sus vidas, olvidándose de sus personas y de su propia familia, y poniéndose a disposición en todo momento de la ciudadanía. Creo que es una labor impagable, creo que la sociedad está obligada, y digo obligada con todo el convencimiento, a devolverles, aunque nada más sea con gratitud, esa labor que vienen haciendo, y desde la perspectiva, insisto, yo quiero, y así se lo manifiesto cada vez que tengo ocasión, tanto a la sociedad como a los protagonistas que son ellos, que este Gobierno tiene ese compromiso, lo ha tenido, lo tiene y lo va a seguir teniendo, de un apoyo continuado, porque sabemos que sin ellos, la sociedad no sería lo que es, y desde la perspectiva, insisto, agradecimiento, agradecimiento y agradecimiento. Muy bien. Soy José Luis Villanueva, ya me conocéis mucho, jefe de Seministro de la Universidad de Ciudadana, quiero dar la bienvenida a este curso DEA, el titulador DEA, ese aparato que maneja ideas y salva vidas, y nada, pues yo tenía que haber empezado las nubes, solamente presentaros a las personas que vivo acompañando, que por un lado está la tenedida al cable de Valqueñas, Alesa Irla, también está alguien que todos lo conocéis, jefe de la organización de Valqueñas, y el delegado provincial de Hacienda y Administración Pública, Francisco Pérez Alonso, el cual también ha querido estar aquí en el vídeo de este curso, para daros la prioridad e ingresar a la balanza. Muy bien, pues sí, la pertenecía, porque la marcaría es muy buena, es indispensable, pero para hablar, la verdad, es que es un poco de hecho. Bueno, yo no quiero entretenerme mucho, porque el objetivo básico es que los términos de la empresa que les van a dar esta charla, este curso, son los que realmente merecen la pena que escuchéis. Pero yo, una vez más, como suelo hacer en todos los cursos que puedo, me gustaba venir, saludaros, y, aparte de que particularmente, lógicamente, agradecer, porque es justo, la cesión, que en este caso la ocupación de voluntarios de Valdepeñas nos hace para poder dar este curso, y, en este caso, agradecer también la presencia de la tenencia acá, de Vanessa, la amiga, es un placer, la verdad, siempre estar con ella. Pero, como os decía, me gusta, me gusta, fundamentalmente, venir y saludaros. Y en los tiempos que corren, más todavía. Yo creo que, y lo decía ahora a los medios, que todos los agradecimientos que os hagamos, de forma continuada, a lo largo de toda la historia ya larga del voluntariado de Protección Civil en esta región, pero es indispensable, y, como consecuencia, el agradecimiento que, desde la sociedad, y en su nombre, el Gobierno de Castilla-La Mancha, y estoy seguro que el ayuntamiento de Valdepeñas, en este caso, pues tiene que hacer, es, pues, inmesurable. Yo creo que el ayuntamiento de Valdepeñas en este caso,